Si yo le digo que tenemos de invitada a la muy premiada escritora, actriz y guionista Patricia Paola Fernández, probablemente me diga que no le suena. Pero si le digo que ella es Nona Fernández, bueno, así es como todo el mundo le dice y así es como firma. Es una historia extrañable que ya nos contará. Como también nos va a hablar de Chilean Electric, su elegiada novela de 2015 que se acaba de publicar en España o del importante premio Sor Juan Inés de la Cruz que recibió en la Feria del Liro Guadalajara por la dimensión desconocida. Con Marco Antonio de la Parra y María José Navia, Nona Fernández en Definde el Mundo. Volvemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo Un espacio para el teatro y la literatura Conducen a la Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra Podría contar algunas historias y heredarlas después a mis nietos en mi pieza oscura. ¿Encriptaría en ellas algún mensaje oculto? Un enigma a descifrar como el que quedó circulando en esa escena de la ceremonia de la luz que me contó mi abuela. Con suerte y buena voluntad, esos mensajes podrían cobrar sentido en el futuro e iluminar respuestas, o quizá más preguntas. Pequeños cortocircuitos, chispazos de luz que llamarían la atención y que obligarían a enfocar zonas oscuras, terrenos invisibles. Lo que narraría a mis nietos sería una selección de recuerdos emblemáticos en mi paso por la plaza de armas. Lo significaría ahí para darle continuidad a esta historia e intentaría no inventar más de la cuenta, solo lo estrictamente necesario para que el acertijo tenga posibilidad de resolución. Chilean Elected, Nona Fernández. ¿De dónde salió esta trilogía? ¿Cómo se fue armando este trabajo sobre la memoria? ¿De trilogía estamos hablando de Chilean Elected? De Space Invaders y de la dimensión desconocida. Sí, hola. Hola, ¿cómo están? Después te vamos a preguntar lo de la Nona, pero contéstale primero. No, quería agradecer primero la invitación. Por favor. Nos costó como convenir. Un honor. Te estábamos esperando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo siempre hablábamos, ¿cuándo la vamos a invitar? Y tú viajas un poco. Andás en tu tour around the world. No, 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 around the world. No, pero feliz de estar acá. Así que muchas gracias a los tres por la invitación. Sí, yo, bueno, hablando de la trilogía, que yo nunca sospeché que iba a ser una trilogía. Alguien en algún minuto me dijo que es una trilogía o lo determinó así, lo decretó así y ha terminado haciéndolo. Nunca hay plan, nunca hay plan. Pero desde que partí escribiendo, los temas de la memoria han sido para mí los temas, súper orgánicamente, insisto, nunca ha habido plan. Y yo creo que estos tres libros son de una etapa más madura de mi trabajo. Entonces tienen una propiedad quizá distinta que los emparenta también en las estrategias narrativas o en las estrategias de cómo voy organizando los materiales. Están más cercanos a la realidad también. Digo, antes yo tomaba la realidad como un punto de partida para ficcionar. Y acá ya derechamente empiezo a trabajar desarchivando los archivos de alguna manera que articulaban la imaginación. Y los empiezo a exponer. Y me empieza a parecer la realidad incluso mucho más interesante de exponer que difesarla. Y en ese proceso, claro, Space Invaders es una especie de bisagra porque todavía, si bien no hay nada de ficción, todavía hay un juego muy literario. Y ya en los otros dos libros yo empiezo a jugar derechamente mezclando archivo, crónica, una fantasía de ensayo. Y creo que, claro, tienen cierta unidad como libro. Pero vienen los tres de un proceso que partí trabajando desde que escribí mi primera novela, que es Mapocho. Y de ahí en adelante solamente he seguido La Hebra nomás. Y La Hebra me ha llevado al último libro, que es La Dimensión. Sí. A mí me tocó premiar Mapocho. Yo estaba en el jurado del premio municipal. Ah, mira. Así que ahí me acuerdo esta novedad de esta joven autora, digamos, ¿no? Estaba hablando del siglo XXI estaba empezando, digamos. Claro, claro. Y aparece Mapocho y llama la atención, digamos. Aquí viene algo que... Una voz súper poderosa. Una voz poderosa que después va a estar con a mí el 10 de julio Guamachuco. Claro. Fue en salida que de alguna forma abre ya. Sí, ahí también hay una especie de bisagra. Es como la puerta. Es como la puerta, ¿no? En realidad, sí, estaba ahí. Pero igual en Mapocho también, porque juegas mucho también con la historia, con las versiones de la historia. Sí, claro, claro. O sea, también está ahí ese juego con la memoria del cine. Sí, a mí lo que me gusta mucho de tu obra, que yo creo que de alguna manera lo hace Carrer, por aquí tengo. Esto que dices tú, que vamos... Ahora él funciona más autobiográfico de pronto, ¿no? Pero esto de que recolecta como información, me parece súper interesante como tú abordas la memoria. Tú entiendes que son retazos, lo juntas a ciertos datos, esa mezcla. Y así es como se construye la historia. Entonces, a mí me hace mucho sentido que sea una trilogía o que venga antes de Mapocho. Porque es como estar complementando todo el rato. Es casi como, también de alguna manera convocando a las personas a ver, es como cuando uno le dice, ¿y usted qué estaba haciendo cuando, no sé, por decirte algo? Bueno, es que la memoria también es un trabajo activo. Recordar es un verbo, digamoslo así. Y una ficción también, un poco. Sin duda. Claro. Cada uno se va inventando su propia memoria. Hay que entender que la memoria es mentirosa, es arbitraria, engañosa. Y cuando uno lo asume y uno entiende que cada uno de nosotros tiene algo que aportar a esa memoria, si hablamos de memoria colectiva, histórica, que de alguna manera son los temas que trabajo, cada uno tiene una responsabilidad y hay un pedacito que uno puede arrojar ahí. Yo creo que acá está, en Chile del Ectri, me encanta porque ahí está la historia, la abuela que dice una cosa, pero más adelante se da cuenta y se va a ver, pero no puede ser. No cansa la fecha. No puede ser porque esa es la verdad. Claro, claro. Y así ocurre, efectivamente, cuando uno le cuenta. Uno se va ocurriendo, claro. Dice, ah, no, va a decir lo que recogió. Sin duda, sin duda, claro. O es como la versión, siempre pienso yo en una familia, los hermanos cuando recuerdan a un padre. Sí, sí. Son padres completamente distintos los que recuerdan a los hermanos, pero sin duda que estamos hablando de la misma persona. Claro. Pero cada uno de nosotros posee una imagen, un recuerdo, una impresión distinta. Sí. Y es eso lo que tenemos para ofrecer, ¿no? Sí. Bueno, yo, habíamos quedado pendiente con lo de Nona, pero ¿puedo hacer esa pregunta ahora? Sí, pregunta de todas maneras. Y yo estaba diciendo, es que lo encontré entre medio la historia de por qué te dices y firmas Nona. ¿No en realidad? Por ahí en la web. Sí. Bueno, nada, yo nací y no hablaba. Me demoré mucho en hablar. Demoraste mucho. Me demoré mucho. Y la única palabra que decía era no. Para denominar todo era no. ¿Usted quiere la leche? No. No. No creo que fuese. Decía no. No. Entonces me pusieron el nonito. No sé, es masculino, no sé por qué. No había pensado en eso. Lo estoy pensando aquí en la mesa. Tenemos un psiquiatra. Preguntarle. Era el nonito y luego, claro, era mujer. Entonces, ante tal evidencia, decidieron agregarle la A. Siempre me dijeron Nona, nonita, de chica. Me llamo igual que mi madre también. Mi madre se llama Patricia, yo también me llamo Patricia. Pero a tu mamá no le dicen Nona. No, ella es Pati. Ella es Pati. No debe ser, claro. Entonces quedé como Nona y en mi casa siempre me dijeron así, mi familia, mis amigos y en el colegio también. Entonces, claro, una vez que salgo del colegio y ahí como que uno ya tiene que tomar las riendas de cuál va a ser su nombre. Sobre todo cuando uno estudia teatro, porque finalmente tú tienes que decir cómo me van a poner el de afiche. Claro. Cuando me decían las primeras obras. Y yo dije, claro, Paola era muy rara. Para mí sigue siendo muy rara. De hecho, a veces me llaman del banco y me dicen aló, la señora Patricia Fernández está. Y si yo ando un poco, le digo, no, pienso en mi mamá. No, Patricia no vive aquí. Ah, soy yo. Mamá, ¿qué pasa? No, mamá. Y me han dicho, cámbiate el nombre. Claro. Pero ¿cómo voy a ir al registro civil? Así, pónganme Nona. Claro. No, mamá, tu mamá te puso así. Sí, sí, y ya está. Soy Nona y está bien. Pero el no es el carácter. Pero claro. En los niños no hay el momento de poner el límite. O sea, yo existo y soy distinto que ti. Para que vayas viendo. Y nunca firmaste ningún cuento, nada. No alcanzaste a firmar. Nunca, jamás. Ni como sea autónimo. Así como al revés, en tu caso, podría ser. Porque tú escribes muy tempranamente. No sé si publica muy tempranamente, pero... Yo escribo, yo diría que del colegio. ¿Ves tú? El colegio, saliendo del colegio. Pero claro, cosas como para mi cajón del velador. Yo me acuerdo de un cuento tuyo que ganó, estuvo finalista del concurso de la revista Paula. Sí. Es como mi primera publicación, creo yo. ¿Viste? Sí. Si no estoy mal. Que es un cuento que es de un conjunto, que después apareció en un conjunto de cuentos que se llama El Cielo. Como que volvía una abuela. Blanca. Blanca se llamaba. Sí, sí. Que es la misma abuela. La misma abuela. La misma abuela. Y uno se sorprende hasta el día de hoy. Hoy me acuerdo que mi abuela, conversando, mi papá, mi abuela decía tal cosa. Sí, son un tesoro. Y tú conociste, esta famosa abuela que aparece tanto, es la abuela que conociste, o conociste es otra. No, es mi abuela. Es tu abuela. Es una historia bien biográfica esa y bien real. La historia de ese libro es extraño, porque yo tenía la... Todavía la tengo, algún día lo haré, probablemente o no. Quería escribir un libro sobre crónicas de Santiago. Ese era mi objetivo. Entonces pensé, y lo quería cruzar con la biografía, o sea, lugares de Santiago que fueran emblemáticos y de interés para cualquier santiaguino, para cualquier chileno, para cualquier persona. Pero mezclarlos, que fuesen lugares también emblemáticos para mí, donde mi propia vivencia pudiera también ahí ser un material. Y estaba la Plaza de Armas, que me parecía como un lugar buenísimo para partir cualquier libro, el punto cero, el ombligo de la ciudad, del país, qué sé yo. Y esta historia que me contaba mi abuela. Entonces partí, estaba a hacer la primera crónica, y voy a hablar de la Plaza de Armas. Y partí escribiendo, averigüé sobre la ceremonia de la luz, que era lo que mi abuela me contaba. Claro, y ahí me encontré con este hecho, porque la ceremonia había ocurrido de verdad, tal cual como ella me la contaba, o similar a como ella me la contaba. Pero mucho tiempo antes de que ella naciera. Y ahí el libro se trajo con la casa. Y tu abuela viajaba en el tiempo. Pero ella se lo imaginó. Un giro sci-fi. Y el libro se la contó su padre, sin duda, y ella se la apropió. Se la apropió. Se la apropió y la contaba, y ella era protagonista de esa historia. Y bueno, eso es una estructura de narración. Claro. O sea, apropiarse. Y el juego con las imágenes, ¿cuándo llegó para ti? La visualidad del libro, eso partió con Guido, que es mi editor de Alquimia, que es un editor a quien yo amo y trabajamos muy bien los dos. Y él me propuso jugar con imágenes. Entonces ahí empezamos a ver qué imágenes podían ser, que no graficaran necesariamente, no sé, la abuela, la abuela. Que no fuesen así, sino que sugirieran y que estuvieran también desplazadas. Y yo la única que tenía súper clara era el logo, el logo de la empresa de mi abuela. Porque yo quería... Cate, ¿no? Cate, claro. La empresa del padre de mi abuela, claro. Porque yo quería que quedara claro que era realidad, ¿no? Y de hecho me costó mucho encontrar. Y lo único que tenía de ese logo era la huella anémica de lo que... De eso, y la busqué, la busqué hasta que en un archivo apareció y la veo. Y digo, esto era lo que estaba en los postes de la luz. Estaba famosa, claro. Y era real, porque... Tal vez lo inventaste tú también. Claro, pero era parte de un recuerdo inventado también, pero existió. Existió y eso estaba. En una entrevista de Clinic, tú dices una cosa que es muy interesante. Dices, la memoria es eso. Un panimcesto de versiones diversas que ninguna opaca a la otra. La memoria es así, ingobernable. Sí, claro. Y ahí ya te entregas a los accidentes de la memoria. Claro. Y a lo emotivo, lo nostálgico. Y ahí viene todo un tema que es esto de la literatura de los hijos, como han denominado la generación, ¿no? Sí. El haber vivido el cotidiano de la dictadura. Claro. El cotidiano tratando de tener alguna señal de la historia oculta, que en ese momento se paraliza, ¿no? Y eso es interesante que sea la Plaza de Armas un lugar importante en este libro. Claro, es un escenario. Y además que es un escenario público, ¿no? También es un escenario que todos reconocemos y que es un palimcesto también de historias, ¿no? Claro. Exactamente. Todos tenemos un recuerdo de ahí y todos nuestros antepasados, digamos, bueno, podemos seguir hasta el infinito con nuestros antepasados. Pero desde la Fundación de Santiago en adelante hay mucho que contar ahí. Claro. Ahora, lo entrañable es una de las cosas que llama la atención en China Electric, que para mí es donde más me emociono de tus novelas, digamos. O sea, teniendo muchos momentos emocionantes del resto y por algo tienes los premios que has tenido, digamos. Pero de pronto yo entendí que esto fuera editado en España, eligieran, digamos, China Electric, digamos, minúscula, que es una editorial tan fina, tan elegante, no tan... de tan buena línea editorial. Escoge este libro que tiene una delicadeza en su intensidad, con cosas súper fuertes, digamos, ¿no? Las escenas de violencia, esta muchacha que escucha los discursos de Allende en cassette, o sea, mal. Cassette copiado. Y que tenía que ver algo con el trabajo de la memoria, ¿no? La memoria como un registro manoseado, interpósita persona, te llega como ese cassette, ¿no? Entonces hay que construirlo, hay que construirlo siempre, digamos, y elaborarlo. Y usas mucho en los tiempos verbales lo potencial, ¿no? Quizás no sé qué, que dicen no sé cuánto, digamos. A lo mejor yo no sé, que es una cosa que lo coloca uno en la incertidumbre, como lector. En la incertidumbre que yo creo justamente es lo más fascinante, digamos. Claro, porque te abre a ti, un poco lo que tú estás diciendo, te abre a ti a tener tu memoria, ¿entiendes? Como aquí yo puedo agregar mi memoria, ¿ah? Parece que yo me acuerdo de esto, ¿me entiendes? Por ejemplo, a mí, Estel, a todo esto, Estel, ¿qué tú hablas? El lobo, sí. El famoso lobo. El famoso lobo, sí. Era bien, era bien elaborado. Yo le colgaba algo circular solamente, que estaban en todos los postes del barrio Mata, por lo menos. Claro, el barrio Mata, Plaza de A. Todo eso que tú mencionas, es como Novelar Santiago, que siempre digo que hace, de pronto hacía bastante falta. Bueno, y a propósito de esto que mencionas con Antonio, que se va a editar en España, a mí me pone tan contenta porque yo leo tanto las traducciones españolas que se hacen de libros en inglés. Por ejemplo, esto es en castellano. Me imagino que lo te dejarán tal cual, no te van a cambiar una palabra. No, ninguna palabra. Sí, porque yo me encontré aquí y me hizo mucha gracia. Dije, yo ahí sí, también lo escuché esto. Los morlacos. Los morlacos y el cachacascán que existió. Los ñatos. Y de repente le digo, oye, hace tiempo que no escuché esta palabra. Sí, pero es un vieja. Un vieja. Y me hizo... Palabras muy bellas. Palabras acá. Esto es el barrio Flanken y esto es el que está cerca del persa, el Bío Bío. Y uno dice que son esos lugares donde uno va a encontrar recuerdos. Sí, pues también. Restos de robertazos, digamos. Es como que surgiera esta novela como un viaje a través de un persa anémico. Pero ¿sabes qué? Eso es súper bonito. Hay una... El otro día, no me acuerdo por qué la cité también. Hay una documentalista, bueno, una cineasta, la Ñeva Gdahl, no sé si la conocen, una francesa. De la novela, que yo la admiro muchísimo. Ella tiene una película preciosa que se llama El colector y la recolector... El espigador y la espigadora. Y que habla del... Aparte del cuadro de Millet, este cuadro de... Claro, del ángel. Exacto. Y empieza a hablar del ejercicio de recopilar. De recopilar materiales. O sea, de espigar, básicamente. Y de ahí a cómo nosotros, la sociedad moderna, vamos recolectando y todo aquello. Y como una especie de arte poética, ella habla de que los creadores son personas que van recolectando pedacitos de recopilar. Que ya existen, porque ya todo de alguna manera está inventado. Pero uno finalmente lo único que hace es ir recolectando y dando un sentido a esta realidad que existe. Y que uno, según cada autor, uno va dando un punto de vista. Y yo siento que, claro, eso que tú estás diciendo acerca de cómo uno va recolectando recuerdos, en este caso, en el caso de Chilean, es el ejercicio, el ejercicio del libro. De ir así de a poquito recopilando materiales que igual están... Nada es muy nuevo de lo que cuenta el libro. Todos son pedazos de historias en las cuales otros se pueden reconocer también. Exactamente. Es que eso es lo que a mí me parece como muy valioso. Y que tomes la plaza de alma es importante, creo yo. Y además una plaza de alma que tú conoces. Claro, claro. Es que es una apropiación también. Yo creo que esa es la herencia que me dejó mi abuela, o que entendí que me había dejado mi abuela. Porque el libro igual se fue, se empezó a transformar en un... ¿Por qué me mintió? ¿Por qué me inventó qué historia? Claro, ¿qué buscaba? ¿Por qué probablemente no buscaba nada, no? Pero en el ejercicio narrativo yo necesitaba una respuesta que, por supuesto, no llega del todo. Pero entendí algunas cosas, algunas claves. Y una de esas es que, claro, me delega su máquina de escribir, me delega su pieza oscura, la idea de narrar y la idea de apropiarse de las cosas. O sea, ella me contaba una historia que no era de ella, pero me la contaba desde el protagonismo de una persona que no lo vivió. Y muchas veces pasa con la memoria histórica, con la memoria de los hechos recientes, que sentimos que a lo mejor nosotros, porque venimos de una generación que no fue protagonista, que observó, sin duda, yo fui adolescente también en esa época, no era tan ingenua con respecto a lo que pasaba. Pero tenemos todo el derecho también de contar y de apropiarnos de nuestra historia. Y no nosotros como generación, sino que todos los ciudadanos de este país y del mundo tenemos derecho a apropiarnos de los temas de los que queremos hablar y de los momentos históricos de los que queremos hablar y de las problemáticas que queremos hablar, aunque no seamos víctimas, aunque no estemos involucrados biográficamente, quizás, ahí. Con sensibilidad y respeto uno siempre puede ser protagonista de lo que le interesa hablar, ¿no? Por supuesto. Y yo siento que eso de alguna manera mi abuela me lo regaló, o me lo hizo ver. Te lo hizo, claro. Tenemos que ir a una pausa. Pero te voy a decir, tú hablabas de Agnes Varda, que están dando Visage Village. Sí, qué maravillosa. Preciosa. Sí, qué maravillosa. Cinearte Alamea. Sí, qué maravillosa. Se la dejamos recomendada porque volvemos en un segundito a seguir hablando con Nona. Lo tengo que buscar. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces Las Piris es tu lugar. Antes de morir, mi abuela hablaba con los muertos. Acostada en su cama cuando terminaba la programación televisiva. Apagaba el aparato y en medio de la oscuridad comenzaban sus charlas. Eran a media voz, despacito. Nunca oí bien lo que decía. Era difícil distinguir las palabras, pero se trataba de conversaciones tranquilas, con preguntas y respuestas, y también con algunos silencios como si escuchara largos monólogos. A ratos se reía suavecito y a veces también lloraba. No eran delirios de loca porque si uno pasaba por el pasillo junto a su pieza, ella se quedaba callada, asumiendo que su gesto era extraño y que en el mundo de los vivos no tenía una explicación posible. Esto de los muertos, me quedo pensando esto de la tragedia, ¿no? La tragedia siempre los muertos hablan. Y muy rulfiano también un poco. A mí me recordó muy así Pedro Páramo. Esto de los muertos que toman el testimonio, que están presentes, digamos, este diálogo con lo que no está y que se trae, digamos, y que trabajan muchas veces. Hay esta cosa de los colegios, digamos, Space Invaders, digamos, del colegio, este personaje estrella que atraviesa un par de novelas, digamos. Es tu mundo personal hasta llegar a la dimensión desconocida donde te metes derechamente en lo político con el personaje que torturaba, ¿no? Claro. Es que la historia es alucinante. Entre documentación, otra vez el tema del archivo. Claro, que el archivo y el archivo que tú vas haciendo, y el archivo borroso, borroso, pero duro, ¿no? Uno quisiera que estuviera nítido, que hay que estar escribiendo para que sea nítido. Claro, claro. Y no lo puede ser. Todo esto de que han hablado de archivos me recordó una fotógrafa brasileña cuyo nombre no he podido acordarme, que trabaja, que renunció a la fotografía. Y lo que hace es recolectar archivos. Ah, qué bonito. De fotografías familiares, o sea, no archivos histórico-políticos, archivos familiares que mezcla, cruza, hace puestas en escena con estos archivos. Me acuerdo, y que me hizo pensar en mi madre, que en un momento tomaba fotos, y mi padre tomaba fotos dermatológicas, que son horribles. Entonces ella me decía, pero por favor, mézclalo, me decía, o me lo das esos archivos. Porque se pueden hacer cosas con esto. Y estas memorias, toda esta cantidad, hoy ya es un abuso la cantidad de fotos que tomamos. Claro. Sí, ya le perdemos el peso a la pura. Pero era muy interesante la postura de esta brasileña, que era recoger los restos, digamos, de la memoria. Y hacer que entonces el espectador, en este caso el lector, también esté reconstruyendo, tú haces vibrar la memoria del lector de una manera muy particular. Porque uno entonces, cuando tú escuchabas el discurso de Allende, por ejemplo, Más pasión y más cariño, que le queda a la narradora, flotando esa frase, y yo me acordaba, bueno, en qué momento y cómo lo escuché. O sea, uno se pone... Esa es la provocación que a él le pasa, ¿me entiendes? Dice, ¿qué escuché? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba en ese minuto? Claro. En la compleja convivencia con la dictadura y después hay momentos que estás tirando líneas hacia la transición, digamos, que es donde todavía hay mucho que escribir. Hay que escribir las novelas de la democracia, digamos, que van a ser otras, pero también va a intervenir la memoria. Sí, sin duda. Y el archivo. O sea, hay algo ahí muy, muy reactivo. Pero, ¿cómo te sentiste premiada cuando empezaron a caer los premios, en el honor municipal, esos premios internacionales, digamos? Sí. No, al final es all over the world. No, es bonito, es súper bonito porque nunca escribí ni he escrito pensando en algo más allá de mi barrio. Esa es la verdad. Entonces, como que... Porque siento que los libros son súper locales y, de hecho, con nombres locales, episodios locales en los que me interesa meterme y enfocar, ¿no? Entonces, nunca pensé que alguien podía interesarle una realidad tan microcósmica como la chilena, digamos, que no es microcósmica, pero digamos que es más local, ¿no? No, no lo siento, más local. Pero, claro, como el tema de la memoria y el tema del horror también queda un poco de lo que trato. No es un monopolio chileno, Puyo. No. También, y eso lo he aprendido ahora. Tenemos hartos allá afuera donde echarle para escribir también. Entonces, claro, hace de reflejo. Ahora en España me pasó sobre todo que estos dos libros, La Dimensión y Chilean, claro, para ellos son vitales porque ellos están en un proceso de memoria ferozmente atrasado, pero ferozmente atrasado. Yo tenía nociones de eso, pero ahora que estuve, yo dije, ya no, estos son los campeones. Es que es bien impresionante, es verdad. Es muy impresionante. Lo atrasado, como dices tú. Lo atrasado, es que están. A mí me llama la atención, yo leo muchas noticias y digo, porque ahora están... Es muy impactante. Es bien impresionante, es verdad, lo que está ocurriendo. Y digamos que en Chile nosotros no es que seamos los campeones y que estemos súper bien, no, siempre. No, pero no se ha detenido el tema. Pero lo que ocurrió en España, lo que sigue ocurriendo en España es bien feroz. Entonces, claro, estos libros llegan ahí como una especie de... Le hacen sentido. Les hacen sentido, les hacen mucho sentido. ¿Y sientes que lo leen distinto? ¿Se han llegado como con lecturas muy distintas de cómo se te ha leído acá? No, no, la verdad es que no. Lo que sí, claramente, ellos hacen un vínculo con su propia historia. Claro. Y con sus propios recuerdos y con sus propios procesos. Y eso es ahí, yo me quedo un poco afuera y ahí yo observo nomás. Lógico. Pero los libros se leen, yo diría que muy parecidamente. Y eso ha sido muy bonito. Es que es importante lo que estás diciendo. Esto es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Cuando tú me dices, ellos lo leen a partir de su... O sea, tú le provocas eso a las personas. Y ellos desarrollan su propio pensamiento, ellos sus reflexiones. Y me dicen, tú, ¿qué va a afuera? Pero a ellos ya le metiste. Claro, algo pasa. Y en Italia también ahora que ha sido bien impresionante. Han funcionado súper bien los libros. ¿Cuáles están en Italia? Están los tres. Los tres de los que estamos hablando. Más Mapocho. Esos son los tres. Vamos a sacar buen salida ya. Pero ya, claro, yo también desde la primera vez que fui me di cuenta también cómo reverbereaban, como decías tú recién, en ellos estas historias que no son de ellos, pero que sí les abren millones de ventanas y puertas en relación a ellos mismos. Con mucha emoción también. Ellos también están pasando por un proceso complejo. La Salvini metió ahí y están en una especie de inmovilidad bien feroz también. Muy, muy... Entonces, claro, estos libros ahí aparecen como, no sé, como tablitas de salvación, donde se grupa gente alrededor de los libros, donde más allá de los libros empiezan a haber conversaciones que parten por los libros, pero se van a otros lugares, que tienen que ver con ellos, con sus procesos, con la mirada del mundo, con la mirada del país, con la mirada de todo. Y eso es súper lindo de observar. Para mí ha sido un regalo. Bueno, es que es lo que te demuestra por qué estás siendo editada afuera. Tú me dices, mira, yo escribo aquí la Plaza de Arme, y resulta que la historia le hace sentido universal, bueno, lo habitual, ¿no? Y es una dimensión metafórica, Chile. Claro, claro, Chile es una especie de, claro, de país inventado, puede ser para ellos. Podría ser un macondo, un mapatofa. Sí, exacto. Sí, solo que se llama Chile. Claro. Chilean eléctrico. No, y hay que decir que hay, por lo menos en Italia, hay una mirada de Chile muy importante. Sí. Yo me he sorprendido, y en España también, yo me he sorprendido de los conocedores que son de la historia chilena, de cómo Chile es un foco también de atención importante. Nosotros hemos visto eso mucho a través de las embajas, sobre todo. Sí, claro. Hemos tenido contacto mucho con la Embajada de Italia, por ejemplo, y les interesa mucho. Muchísimo. Sí, están súper pendientes de traducir chileno. Sí, sí, sí. Y en todo ámbito, más allá de lo específico de la literatura, yo diría que los procesos chilenos son conocidos y son observados en Europa. Sí, en Europa, mucho más que en Estados Unidos, exceptuando las cosas más intelectuales, ¿no? Es evidente que hay centros intelectuales, pero sí, Europa es curioso, tiene una mirada como hacia acá. Y estos aportan, efectivamente. Y a mí me gusta mucho esto que decía, lo de la memoria, porque pensaba, Marco Antonio tiene una inmensa obra que se llama Historia de Chile. Contaba por los pobres muertos con el permiso de los ricos vivos. Así se llama. Entonces es una historia muy rara. Enorme, porque él se metió a investigar, habló con Gabriel Salazar, con Nolo. Mucho rato. Y son como tres monumentos que alguna vez se me entonan en el Teatro Nacional como obra. Y yo, a mí me sorprendió, porque uno dice, uno tiene este referente y eventualmente hasta la abuela, ¿no? Y como él se metió a investigar, yo encontré unos episodios de violencia que él no me acordaba. Yo era una buena alumna de historia. Violencia del siglo XIX. Ya, perfecto. Desde la primera anarquía. Uno dice, ¿qué país es este que nos vendieron como los ingleses de América? Esta suiza, tan bonita. Y esta cosa que nosotros tenemos de que hoy, antes del golpe, no. No, era un país ejemplar. No, 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 no. No, teníamos montones. Entonces es interesante esa mirada, porque si tú entiendes, ¿cómo sigues para adelante? Y como uno tienes que seguir para adelante. Desde que el maestro lo sabe, es imposible determinar un presente y un futuro si uno no mira hacia atrás. No, pensé. O sea, es lo primero que te dicen en el diván, ya. Y ahora que no esté su mamá, su papá, su infancia, con un país pasa lo mismo. Y que es una novela. Claro. Es un punto de vista que tiene solamente ese personaje. Ahora que hablamos de papás y mamás, preguntas genealógicas, literarias. O sea, tus padres literarios, tus abuelos literarios. ¿Cuáles son tus lecturas que te fundaron o que son las que dan vuelta, digamos, en las terribles bibliotecas de los escritores? Yo siempre me remonto a las primeras lecturas, porque yo creo que uno siempre va renovando. Y uno es caótico y siempre va encontrando, este es mi héroe de esta semana y este es la próxima. Sí, es verdad. Pero cuando uno vuelve atrás, yo siempre vuelvo a Droguet, vuelvo a Donoso. ¿Qué estás pensando de Droguet, por ejemplo? Los 60 muertos de la escalera, por ejemplo. Es una de las primeras cosas que leí. Bueno, tiene mucho que ver con lo que hago también. Donoso decías tú. Donoso, todo Donoso. Yo lo leí todo así maravillado, me encantaba. No, el Marco Antonio estuvo en su taller. Sí, por eso. La cantidad de gente que estuvo en ese taller, qué manera de formar. Qué ganas de haber estado ahí. Y lo que decía Marco Antonio del taller de Juego de Donoso, que era lo fantástico que él no formaba a Donocito, sino que él como que iba respetando la mirada de cada uno. Todos los talleristas del diseño. Sí, pero sí que nos mandó tú, tu familia. Bueno, María Luisa Bombal. María Luisa Bombal. Sí, para mí, o sea, La Mortajada fue un libro capital en mis lecturas, que lo leí siendo niña, o sea, adolescente, pero lo sigo poniendo en un altar y lo sigo alabando, digamos. Qué bueno que lo digas, porque a mí también yo tengo eso con María Luisa Bombal. Es que yo creo que es importante lo que uno lee cuando es chiquita, que ha grabado. Es importantísimo. Debo hablar también de mis lecturas teatrales. Sí, claro. Y debo decir que yo siempre menciono a los chilenos, es casi una decisión la que tomo. No es que tenga padre en otras partes, pero me gusta mencionar a mis padres chilenos. Es Juan Radrigán. Sí, claro. Sí, la lectura es Juan. Yo recuerdo haber visto El Pueblo, El Mal Amor, yo con uniforme, en la sala de la católica solita. No, no solita, había más gente. Pero estaba yo, no iba nadie conmigo, digamos. Y vi esa obra muchas veces. Algo me pasó, y la sigo encontrando, una obra maravillosa de Juan. Con ese muro de adobe. Exacto. Y la raza. Exactamente. Que era la única escenografía. Y que era hermoso, y esa luz que entraba por atrás. Oh, no. Y esa petición de esos muertos que le dicen, por favor, escribe, ¿no? Escribe, recuerda y escribe. Yo creo que, bueno. Te interpelaba. Te interpelaba. Hablemos con los muertos. En el diván, exacto. Ay, te estoy pensando. La nene Aguirre también. Yo la leí tarde a la nene. Esa es la verdad. La escuela de la católica no me la pasaron, debo decirlo. La leí tarde, la leí por mi cuenta. Y me encanta, hasta el día de hoy, la impronta de su escritura. Cómo ella abordó la escritura también. Sí. Lo complicado que era para ella también ser mujer y escribir. Todo ese diálogo entre la escritura. Y hacerse cargo de lo que la sociedad a veces no se hace cargo. ¿Cachai? Eso me encantaba de esa vocación de asistente social. Ella era asistente social. Y que en su escritura se nota, ¿no? De ir a ver, ya, aquí vamos a ir a los papeleros, vamos a ir al sur. De tomar que la literatura se haga cargo un poco de aquello que la sociedad no ve y no quiere tampoco hacerse cargo. Claro, y no va a estar tampoco... Esa línea también a mí me interpela muchísimo. Sí, de cómo la sociedad se construye sobre cegueras. Exacto, exactamente. De pequeños ladrillos de cegueras, zonas que de repente se descomponen y salen los fantasmas. Hablan los muertos. Claro, claro. Y Enrique Lin también. La poesía de Lin me sigue maravillando, me sigue elevando cada vez que la leo. Me encanta... ¿Extranjeros nadie? No, sí. ¿Nigún marido de la Tierra? Yo diría que soy menos consciente con los extranjeros porque yo he tenido lecturas muy... ¿Cómo decirlo? Yo no vengo de la literatura. Entonces, tuve un camino como coherente de lectura. Yo, por ejemplo, debía decir que Benjamin es un autor que como que siempre me... Desde que lo leí, como que está presente en mi escritura. En mi escritura siempre ha estado presente desde que empecé a leerlo. Que lo leí muy tarde, por lo demás. Y él también tiene esta figura del narrador que va recolectando pedacitos. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Claro que sí. Yo tendría que ponerlo ahí como un autor importante. Voy a retroceder muchísimo. Y voy a hablar de Charles Dickens, por ejemplo. También yo hice lecturas importantes de Charles Dickens. Y a mí me encanta esa vocación narrativa. Esa cosa de una novela. Casa de soldados. Esa cosa como decimonónica de... Me encanta. Me encanta. No tiene nada que ver con eso. No, no, porque son 100 páginas. Pero me gusta esa idea también. De pronto va a salir... El novelón de Nona. A ver, deja pensar en otros autores. Bueno, Ray Bradbury también fue súper importante en un origen. Yo, las Crónicas Marcianas, una lectura increíble que leí y que me destapó la cabeza. Y que también... A muchos escritores jóvenes. Sí, me abrió la posición. O sea, sentí que ahí había una invitación de poder trasladarse. Trasladarse en la literatura a otros espacios. Trasladarse de verdad, porque yo me lo leía de verdad. Y sin embargo, trasladarse y quedarse. Recuerdo el picnic de un millón de años cuando ellos se miran ahí. Al espejo y ven a los marcianos, que son ellos mismos. Esa imagen de, estás en Marte, pero eres tú. Es posible el viaje a donde quiera que... Bueno, yo lo leía así cuando era niña, ¿no? Estamos llegando al final del programa y nos gusta hacer recomendaciones. Bueno, yo... Me hemos traído algunas cosas. Tú puedes traerlas de memoria. Tú puedes traerlas de memoria, si no las traje. Bueno, yo traje los que me regalaron. Para el verano, ¿no? Bueno, a mí me encanta Manuel Carrer. Me lo he leído todo. Y no hay ningún libro. Oye, yo quiero pura leer eso. Yo también. Carrer es un autor que me mata. ¿Sí o no? A mí todo lo que yo lo he leído. Sí, no va como un real. Sí, que es el mix de ficción, realidad, incluso autobiografía. Por ejemplo, El Reino, que yo lo leí. Yo no dije, ¿cómo explicar que ese libro es brutalmente entretenido y fascinante? Cuando es un tipo que está contando que al momento empieza a traducir la Biblia. Ah, no, y es fascinante, sencillamente. Entonces me voy a llevar a carrera. Y este me lo... Los años ligeros. Crónicas de los que... Lizeth John Howard. Tú las debes conocer. No, no, no. ¿Qué te parece? No, de hecho, como que lo he visto. Oh, eso no me sonaba. Quiero mirar. Una saga rescatada por ciruela, digamos, comparable con la Anthony Powell sobre la Inglaterra de los 30, 40. Nada de ligera la lectura. No, no, nada de ligera. Es que son épocas que a mí me interesan. Así como tú dices, yo siento que hay hoyos en la memoria. Sí. Y me interesa. Y este es Ellos. Francine de Pérez Ygre. Sí, que este es uno de los libros importantes en España, el 2018, digamos. Un recorrido por Polonia, Alemania, posguerra. Toda esa zona que digo yo que está un poco oscura. Por ejemplo, las películas... Cold War. Cold War, por ejemplo. Cold War, películas que habría que recomendar de todas maneras. Que son bellísimas, bellísimas. A mí esa zona, me leí también en las alemanas, esa zona como escondida, porque han ido apareciendo, como dices tú, retazos de memoria. A mí me da mucha curiosidad. Creo que hay mucho por contar todavía. Y como dices tú, al final, todo te hace sentido si estamos viviendo en el mismo mundo. Sí, sí, sí. Y más todavía. Yo, nada, dos cositas nuevas. Traje un libro de ensayos de Rodrigo Apun, que es un escritor boliviano que a mí me encanta. Sí. Es algo así, muy brevecito, que se llama Las Palabras. Y otro ensayo, ando en sellística. Rodrigo Apun, que escribió Los Afectos. No, no, se me dio lo que yo. ¿De quién era el libro? Ah, no, es una edición así muy chiquitita que me la prestaron, o sea, me la mandó él. Pero va a salir ahora en Bolivia, va a empezar a salir este libro. Hay que estar atentos. Y este que se ganó el premio Alfaguara de ensayo es un tiempito, que se llama El Entusiasmo de Remedios Zafra, que habla sobre toda esta cultura de lo precario, en el trabajo, en este mundo. En el mundo, exacto. Sí, en el mundo digital. Y es bastante feroz y muy bien escrito. Bueno, feroz es serotonina. Ah, ya lo estábó. Hice el Culebec, digamos, que acaba de salir, ya debe estar por llegar. Y lo difícil de este libro es que cayó en mis manos y empecé a leerlo y lo leído. Y dije, no, no, es para el verano. Para, para, porque se lee como de una sola zambullida. Y un libro rescatado de Elizabeth Harwick, Noches Insomnes, que es un libro autobiográfico muy interesante. Me pasó lo mismo. O sea, esos libros que uno lee de un titón. Y ahí nos llegó a Nevada. Mira. Nevada, un libro de cuentos de Claire B. Watkins, que es bien sorprendente. Desde el que arranca el primer cuento, que es un muñetazo. Porque ella es la hija de, como el mano derecha de Charles Manson. En la vida real, digamos. Exactamente. Entonces el primer cuento se centra mucho en su vida y su experiencia. Ni más ni menos Charles Manson. Y está en una intensidad nevada. Y ediciones de Laurel, digamos, que están editando, demostrando. Hay evidentemente un momento parecido al del boom, que se están cruzando las fronteras. Dejó de ser esa cosa que le tocó vivir a mi generación, en que estaban aislados, balcanizada América Latina, el mundo de la habla hispana. Y ahora empiezan a filtrarse. Claro, es que aparte con las redes, con internet, es más fácil que circulen los textos también. Claro, es que tú puedas... Es que hay una comunidad virtual media rara. Yo conozco a muchos escritores que no conozco así de carne y hueso, pero que uno interactúa por mail, o pasa los libros. Es muy bonito. Esa parte. También tiene su lado oscuro, obviamente. Sí, pero claro, pero tiene ese otro lado. ¿Alguna recomendación tuya? Sí, no venía preparada, pero a ver, voy a hablar de las últimas lecturas que he hecho, y que las recomiendo absolutamente. Una es, bueno, el libro de Lale Costamaña, que entiendo que estuvo acá. La lectura buenísima, el sistema del tacto. El sistema del tacto es muy bueno. Sí, además muy entretenido, muy chiflado, me encanta, muy fragmentario también. Súper recomendable como para lectura veraniega. Aprovecho de recomendar también el sistema nervioso. Muchos sistemas en este... Sí, las mujeres están muy sistemáticas. Estoy partiendo la lectura, la verdad, de la lina. Estoy hablando de la lina. Yo ya lo leí, es buenísimo. Tú lo leíste, claro. Es buenísimo. Yo estoy entrando ahí. No, todo el tema con la enfermedad y el cuerpo. Sí, que es la... Como que uno le empieza a dar fiebre, como que uno se empieza como a psicociar. Sí, a psicociar. Una recomendación que hizo la María José en algún programa hace un tiempo, que es la Shirley Jackson. Me acuerdo que te escuché, estabas muy entusiasmada con los cuentos. No estaba, no los encontré. Y ahora en España me traje los... Minúculos, minúculos. Minúculos tiene. Oye, es maravillosa, es muy entretenida. Además que es como una tía. Sí. Lúcida, inteligente, media loquilla. Me encantó, lo encontré buenísimo. Voy a seguir con el resto de los trabajos de ella. Tremenda ella que de su novela, The Hunting of Hill House, hicieron la serie de Netflix. Claro, que de hecho vi la serie porque tú recomendaste los libros. Y me gustó mucho. Y también quiero recomendar, se me está yendo el nombre del libro, pero del Carlos Araya, que lo acaban de publicar. Ah, Población Flotante. Población Flotante, que también lo leí hace poco. Un libro bien interesante. Creo que es una lectura súper recomendable también. Sí, pronto estará por aquí. ¿Estará acá, Pablo? Sí, sí. Estupendo, sí. También lo recomiendo, lo leí hace muy poquito. Estoy recomendando lo que acabo de leer. Bien, bien. Y podría recomendar esto último también que lo traje, del Juan Carlos Agüero, que él es un autor peruano. Él es bien interesante. Yo no lo había podido acceder a su lectura porque no había accedido a los libros. Ahora recién tengo este. ¿El poesía? No. Ah. Pero son libros como, miren, son... Ah, claro. Como un juego... Exacto. El juego. Artefacto literario. Y es interesante, el Juan Carlos es hijo senderista y ha hecho una literatura muy relacionada con el tema. Es como muy trabajador, es un trabajador de los derechos humanos y de la memoria. Y tiene este libro, Personas, que ha sido muy premiado en Perú y que está bien, bien, bien interesante. Y juegan esta idea como de libro artefacto, ¿no? De memoria, un poquito de ensayo, muy poético, por lo demás, con mucha ilustración, fotos. Tiene mucho humor, es súper loco, pero tiene mucho humor. Tiene humor, miren. Es lo que hizo. Dibujo. Hasta donde voy yo, es súper recomendable del Fondo de Cultura Económica. Sí, se está escribiendo en Latinoamérica y mucho y muy bien. Sí, sí. Hay mucha gente. vibración, es interesante. Muchas gracias, Nona. No, gracias a ustedes. Sí, por fin. Sí, por fin. Estamos muy contentos. No, yo también. Sí. Gracias, María José, de nuevo. No, feliz de estar acá. Gracias a ustedes por participar en este nuevo Delfín del Mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Delfín del Mundo un espacio para el teatro y la literatura. Delfín del Mundo. S %.